Oye, Mamás Forever nos acompaña. Qué guapas estas mamás forever, me encantan. Mira cómo vienen, llenos de corazones, llenos de regalos y llenos de amor. Sí, bueno, nosotros somos las mamás de los artistas urbanos. Yo soy mamá de Marcia Neque, mamá de Yulana Sosa. Y acá estamos poniéndonos la camiseta por la Teletón. Y, bueno, la actividad de hoy fue subastar la ropa de los mismos chicos, su pertenencia autografiada y también tenemos aquí unos regalos de algunas pymes que nos apoyaron y muchos artistas que también nos colaboraron en la actividad. ¡Harto compromiso, me encanta! ¿Y cómo les fue con todos los aportes, a ver? Bien, para ser la primera vez que hacemos una actividad nosotros, primera vez. Y con todo el aporte de la gente y la subasta hicimos un total de 4.084.000. ¡Wow! ¡4.084.000 pesos! Muchas gracias a estas mamás forever. Oye, primera vez dice, pero que no será la última. Gracias a los chicos y su compromiso con los niños de la Teletón con ese tremendo corazón.